Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Gracias por darle play a este vídeo y bienvenidas a mi canal. Para las chicas que aún no me conocen, mi nombre es Angeline, bienvenidas. Hoy les traigo un vídeo tag. Este tag me nominó mi querida amiga Rechen Díaz. Es el tag de San Valentín. Es un tag creado por ella, así que pues estaremos varias chicas participando y les estaré dejando todos los links de ella abajo en la caja de información para que pasen a ver sus vídeos y si les gusta lo que ellas hacen, pues le den su apoyo y se suscriban. Y bueno chicas, este es un tag de 12 preguntas, así que vamos a comenzar rapidito. Y bueno, yo podría decir muchas cosas referente a esa pregunta sobre la amistad y pues no tardaríamos un vídeo completo hablando sobre eso, pero bueno. La palabra amistad es una palabra pues que yo respeto mucho, pues cada persona tiene sus propios conceptos de los sentimientos y pues no siempre se da lo que se recibe. Una amistad, una verdadera amistad es pues aceptar a la persona tal como es, con sus defectos y virtudes. Es ayudar y apoyar sin esperar pues nada a cambio de esa persona. Una verdadera amistad o un amigo verdadero, real, es muy difícil de encontrar. Realmente es muy difícil de encontrar y yo pienso que más en este tiempo que estamos viviendo, pues las personas se guían más o se llevan más sobre lo material o sobre lo que pueden conseguir o adquirir a través de esa supuesta amistad. Pienso que la amistad tiene que ser eso, apoyarse uno al otro. Si uno cae, pues poder ayudarlo a levantarse, apoyarlo en sus altas y en sus bajas siempre sin tener que esperar nada a cambio. Y pues un amigo verdadero es el que está ahí en todo momento contigo para ayudarte, comprenderte, apoyarte, aconsejarte, estar contigo ahí en los momentos más difíciles. Bueno, obviamente pues claro que me gustaría celebrar el 14 de febrero, pero bueno, obviamente lo estaré celebrando con mi esposo. Me gustaría celebrarlo con amigos, con familia, pero obviamente con la familia pues no se puede. Y bueno, mi esposo estará trabajando ese día, así que pues no sé si vamos a estar juntos, a celebrarlo juntos, así que pues probablemente sí, con mi esposo estaré celebrando ese día. Y bueno, si es referente a esta fecha, pues recuerdo y que me da mucha risa todavía, si mi hermana está viendo este video ya va a saber bien de qué se trata. Era el 14 de febrero y yo tenía como unos 12 años, si no me equivoco, teníamos como 12 años, 13 años, mi hermana y yo. Y pues eran mediados a más o menos de las 12 o las 11 de la noche, algo así. Y pues estaban hoy en la casa mi mamá y mi hermana y yo, solas en la casa mirando películas y eso. Y alguien tocó la puerta a esa hora de la noche y pues nosotros nos pusimos a mirar a la ventana, ver quién era, porque pues no sabíamos quién era para abrir la puerta como que a esa hora tan tarde. So, y miramos, ahí miramos por la ventana y no había nadie, así que básicamente pues como no había nadie, decidimos abrir la puerta y en el suelo, en la puerta, o sea en el suelo, en la entrada de la puerta había un puñado o un ramillete de rosas, rosadas, o sea de color rosa y eran de las rosas esas pequeñitas, de esas rosas pequeñitas y era un puñado así bien, oh y era más cute, es tan cute ese regalo, pero no sabíamos para si era para mi mamá o si para mi hermana o si era para mí. La verdad que fue muy chistoso porque no decía ninguna nota, no tenía nota, no tenía nombre, ni para quién era, ni de quién era, ni nada y fue bien chistoso porque mi hermana y yo fuimos como, no, son mías, son mías, son mías y como no sabíamos de quién era, pues nos quedamos con las flores pues las tres en la casa y fue bien, bien, bien raro ese momento porque había pues un admirador secreto, digo que admirador secreto porque no sabíamos para quién eran las flores y no decía de quién y ni para quién, así que básicamente pues eso, es una historia bien rara y bien chistosa. Pues yo regalo pues amigas, amigos, depende pues a mi esposo también le regalo, pienso que para hacerle regalo a los hombres es mucho más difícil que regalar a las mujeres, bueno para mí se me hace mucho más difícil hacerle regalo a los hombres, pero a mi esposo es muy difícil hacerle regalo, la verdad que sí, pero al final pues termino regalando algo, no, pero sí, si es a una amiga pues me gusta regalar, depende si le gusta lo que es el maquillaje o ropa o accesorios, depende lo que le guste a ella pues yo le regalo. Yo no tengo chocolate favorito, la verdad que sí es chocolate, a mí con eso me basta, yo no soy tan fanática del chocolate realmente, yo sí lo como, de vez en cuando lo como, pero no que estoy como que solo comiendo chocolate así como que todo el tiempo, todo el tiempo, no, pero de vez en cuando sí me como un poco de chocolate, puede ser para estas fechas, para navidad también me gusta comer un poco de chocolate, pero no es como que estoy todo todo el tiempo comiendo chocolate, me gusta más lo que es el ice cream de caramelo, oh my lord, de verdad, es riquísimo, no sé si ustedes lo han comido, ya saben de lo que les estoy hablando, me encanta, eso sí puede ser que tenga en la nevera todo el tiempo, porque sí lo como mucho, trato de no estar comiéndolo todo el tiempo para mantener la línea, pero igual sí, ese diría que sería mi dulce favorito. Pues claro que sí, a mí me encantan las flores, me encantan las rosas, soy fanática de las rosas, a mí me encantan que me regalen flores, de verdad que yo recibo flores, podría decir que todo el año mi esposo pues viene de vez en cuando con un ramo de flores, aunque no sea una fecha en especial, ni específica para nada, simplemente porque quiere y llega y me trae flores y eso me encanta, me encanta tener rosas en mi casa y que me regalen flores. Y la verdad chicas, les soy sincera, no tengo ni idea de que me van a poner ese día todavía, no sé, el clima aquí está fatal, está lloviendo, cada día está lloviendo y pues no sé qué me vaya a poner, no sé si vaya a salir ese mismo día tampoco porque mi esposo estará trabajando ese día y creo que está, creo que estará trabajando hasta tardes o no sé si vaya a salir ese día pero probablemente puede ser que sí salga, pero no sé qué outfit todavía me voy a poner ese día. Y pues no sé si me maquille, como les digo no sé qué vaya a ser ese día, no sé si salga o no salga, probablemente si salgo pues me podría hacer algo como lo que traigo hoy, bastante sencillo en los ojos y los labios así de color rojo, pasión o de color rosa, me gusta más el rosita en esta temporada, no sé por qué, siento que sea un poco más romántico, más dulce, más tierno, pero el rojo es mucho más apasionado, así que probablemente me estará haciendo maquillaje como este un poco más sencillo en los ojos y los labios de color rojo. Como les dije no sé si vaya a salir ese día, así que probablemente no sé si estaremos cocinando aquí en la casa, pero puede ser que también que salgamos, si mi esposo viene con tiempo para ir a cenar, pues posible salgamos a cenar, no sé. Si alguien quiere regalarme algo, pues bien bienvenido sea, lo acepto, pero no estoy como que regálame algo, regálame algo, la verdad que no, pues yo estoy por lo menos yo ahorrando para comprarme algunas cosas de maquillaje que yo quiero comprar, que la quiero de así de hace mucho tiempo y no he podido pues conseguirlas, así que pues si mi esposo me regala algo, pues puede ser cualquier cosa, a mí me da igual y yo feliz con eso. La verdad que yo no soy tan específica en cuestión de citas, obviamente tendría que ser con my love, con my baby love, como le digo yo, con el amor de mi vida, que es mi esposo y la verdad que yo no exijo mucho en cuestión de citas, si estoy con él en cualquier parte, pues me siento muy bien. Y bueno chicas, podría decir que a todas ustedes, a todas las que me siguen, les mando muchas bendiciones, mucho amor para todos ustedes, que se la pasen muy rico y muy buena compañía este día de San Valentín. Y bueno a Gretchen Díaz también les doy las gracias por siempre estar ahí para mí, apoyarme, dejarme sus lindos mensajes o sus lindos deseos para mí, de que no pierda la fe, eso de verdad que me llena mucho el corazón y le mando mucho beso, mucho amor, mucho abrazo a ella, que te quiero un montón, eres una chica súper linda, súper especial y me gusta mucho tu forma de ser. Chicas, es aquí el video tag de San Valentín, espero que les haya gustado, ya saben les estaré dejando en la caja de información todos los links de los canales de las chicas que están participando para que pasen a ver su video. Y bueno chicas, espero que para este día de San Valentín se la pasen súper súper bien y les mando millones de besos para todos ustedes, ya saben que las quiero un montón, así que nada, nos vemos en la próxima. Chao.